A nuestra redacción llegó la solicitud de divorcio interpuesta por Mbalia, donde asegura que en los 10 años de su matrimonio sufrió violencia física y verbal por parte de su aún esposo, quien la amenazaba para que lo mantuviera. El nombre de Daniela Castro dio la vuelta al mundo tras ser arrestada en San Antonio, Texas, acusada de robar varias prendas en una tienda con un valor de $14,038 pesos. En dado caso de que el juez no crea su error, podría pisar la cárcel. El exportero del edificio donde vivían Marjorie y Julian Gil aseguró que ella se veía a escondidas con Gabriel Soto y Adrián Uribe cuando el padre de su hijo no estaba en la casa. Luego de que Ana Victoria decidió cancelar su boda porque sus padres no podían asistir, ahora su prometido, con quien lleva 5 años de relación, le pidió tiempo para volver a considerar si en verdad se quiere casar. No olvides que es martes de TV Notas y ya estamos a la venta. Estas fueron las irresistibles de TV Notas.